saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín es un canal informativo donde conocemos los cuidados y cultivos de las plantas de nuestro jardín acabamos de hacer un vídeo indirecto sobre lo que es el extracto o purín de las cáscaras de cebolla y las de ajo para suministrárselo a nuestras plantas esto le aporta azufre y vitaminas nutrientes a las plantas en este vídeo yo quiero mostrarte por qué las plantas necesitan azufre qué deficiencia tienen cuando esto les falta y qué podemos hacer en este caso espero que te guste el vídeo ah 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 Música El azufre y su importancia para las plantas Como pudimos explicar en Live, donde hablábamos sobre el purín de cebolla y ajo, los cuales contienen azufre y es que pertenece a los macronutrientes esenciales para hacer reaccionar las células en las plantas. Estuvimos hablando sobre la importancia de agregarle este nutriente a las plantas para fortalecer sus raíces y sus tallos. Además de ello, debido al equilibrio que presenta junto al nitrógeno, fortalece las enzimas creando bellezas en el jardín. Las hojas se tornarán más verdosas o del color parecido o característico a la planta y las flores serán grandes, sanas y abundantes. Música Para absorber estos nutrientes primarios, como el potasio, el fósforo y el nitrógeno, nuestras plantas necesitan azufre. De lo contrario, va a reducir su capacidad de aprovechamiento. Así que en vano se les agregarían estos nutrientes. Música El azufre también es un componente básico en las proteínas porque les ayuda a enfrentar las deficiencias del suelo. Música Pero en mi jardín, la mayoría de mis plantas contienen azufre directamente en el sustrato. Un compost bien realizado y equilibrado contiene azufre al descomponerse de manera correcta los materiales orgánicos. Las cenizas que le he hecho también lo tienen en pequeña porción. Por ello, cuando les agregamos los demás nutrientes, ellas los van a recibir. Ya les mostré que les añado el extracto de purín de cebolla y ajo. Esto es de mucha importancia en mi jardín. Música El azufre ayuda a que mis plantas crezcan fuertes y puedan tener la habilidad para desafiar las plantas. Tiene funciones que sirven como sistema de defensa y desintoxicación. El azufre es importante para la protección de las células, como les dije anteriormente. Esas manchas marrones que salen en los tallos y en las hojas. También evita la deshidratación por calor y sequía. Esto juega un papel importantísimo en la protección de los daños contra las diferentes épocas. Principalmente cuando hace frío. Si no lo sabías, anótalo. Los beneficios que se obtiene aportándole azufre a las plantas son muchos. Primero puede crear reservas de alimentos. Si es una planta de flor, tendrás hermosas flores en el jardín. Y si es de frutos, dará bastantes. Dará un incremento en el desarrollo y las proteínas. Aljunto con el nitrógeno y el azufre, la planta se vuelve resistente a las diferentes etapas, principalmente las épocas de frío. Obviamente si la planta de por sí es de las que resisten estos climas. Si se busca dejar los insectos como ácaros, moscas o las babosas o caracoles, solo debes espolvorearle el azufre en las hojas o en los tallos, cubriéndolas bastante. Y repitiendo la rutina una vez a la semana. Lo mismo sucede en el caso de decretar hongos en la planta, cuidando siempre de solamente espolvorear la parte afectada. En el caso del azufre diluido en agua de riego como te mostré en el live, se lo colocas en las raíces cada 20 días, una cantidad considerable. Como siempre les digo, la jardinería llena nuestras vidas de entusiasmo y pasión, cuando ocupas tu mente en algo que te gusta. Las deficiencias de azufre se presentan como las deficiencias de nitrógeno, así que ojo, tengamos bastante cuidado y aprendamos a diferenciarlas. La falta de azufre en la planta produce clorosis, igual que el nitrógeno. Hojas amarillas. La diferencia cuando la planta tiene deficiencia de nitrógeno, se nota en que este problema radica en las hojas nuevas. En el caso del azufre es en toda la planta. Además, lo podemos evidenciar en el corto crecimiento de la planta y los cojoyos de la misma. El retraso y las deficiencias en su floración o frutos, estos se tardarán o serán deficientes. Este azufre que obtenemos de las cáscaras de cebolla también funciona para evitar algunas plagas en el jardín. Espero que este sencillo video informativo te ayude a entender la importancia de estos nutrientes en nuestras plantas. Si tienes alguna planta que notas que se va colocando amarilla y que su tallo ya no está engrosado como antes, posiblemente no sea nitrógeno. Recuerda que el nitrógeno empieza a trabajar en las hojas nuevas de las plantas, pero cuando tiene deficiencias de azufre, este amarillento se coloca en toda la planta. Así que rápido puedes hacer el purín de cebolla. Gracias por ver este sencillo video informativo y gracias por compartirlo. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos. Como este.